Y para cerrar los deportes de hoy en Son Son TV Noticias, hablemos de fútbol internacional. Por estos días se habla de la final de la Champions League. Real Madrid y Liverpool, los protagonistas. Real Madrid y Liverpool, que han eliminado a Bayern Múnich y Roma respectivamente, se reencontrarán en Kiev en la final de la Liga de Campeones. Un día antes de cumplirse 37 años del único precedente, que convirtió el 27 de mayo de 1981 a los Reds en el último verdugo madridista en una final. El Parque de los Príncipes de París fue el escenario de la única final de la Copa de Europa que enfrentó al Real Madrid con el Liverpool. Un tanto de Alan Kennedy a ocho minutos del final, en el minuto 82, daba a Liverpool su tercer título. El Real Madrid buscará la decimotercera orejona, tras ganar en 1956, 1957, 58, 59, 1960, 66, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 y 2017. Y el Liverpool su sexta, tras proclamarse campeón en el 77, 78, 81, 84 y 2005.